¡Hey! 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 Unidos y muy contentos por mi través de Navidad. ¡Ay! 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 ¡Hey! ¡Au! La, 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 la nació Jesús El Rey, el Sol, el Salvador La, 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 la nació Jesús El Rey, el Sol, el Salvador Llega la Navidad con las arias vamos a celebrar Llega la noche de noche buena vez a levantar Bailen las arias, gocen la fiesta porque nació Jesús Todos unidos y muy contentos porque es la Navidad Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!